Atena, no sé cómo podría disculparme contigo. Sé que soy una pecadora. Estoy tan arrepentida. ¡Sei, ya! José Ion ha vuelto de entre los muertos para gobernar a la tierra así como a los seres. Por lo tanto, primero debe destruir a Atena. Si Atena muere, la tierra va a desaparecer. Atena fue llevada a Poseidón. Quisiera saber dónde se encuentra ese santuario. El lugar prohibido entregado por Asgard. Hay un estanque oscuro con un remolino. Y bajo el estanque, un pasadizo que te lleva al mundo donde vive y gobierna un gran rey. El santuario se encuentra bajo ese remolino. ¡Sei, ya! Volvamos a unir una vez más nuestro cosmos. Aunque no lo podamos matar a Poseidón, tal vez le pongamos así. Exacto. Y entonces podremos salvar a Saori. Si en mis manos está poder posponer ese día fatal, aceptaré gustosa a Poseidón. Atena morirá en el instante en que la pequeña cámara del gran soporte principal se llene de agua. Deben destruir el gran soporte principal antes de que eso pase y sea demasiado tarde. Debemos destruir los siete pilares. Y en los siete generales. Juro que destrozaré ese sustento principal y salvaré a Atena. Esta vez los caballeros jamás podrán salvarte de una muerte segura. Yo confío y creo en los caballeros. Los siete pilares en el templo de Poseidón son protegidos por marinos conocidos como los siete generales. Jamás había percibido un cosmos tan poderoso. De que Poseidón se encuentra totalmente despierto. La tierra habrá de ser destruida. Tú y yo hemos sido condenados a ser rivales desde la época del mito. Creo que ha llegado el momento de poner fin a este asunto. Por Atena. Me voy a dejar en tus manos. En el resto de mi cosmos te apagaré. No sé ya. ¡Se ya! ¡Acábalo! Por Atena. Habrá de acabar contigo mientras noche. ¡Ahorir! ¡Detente! Si morimos lo haremos juntos.